¿Qué cosa detestable manipular el tacho de basura? Por lo menos a mí, el hecho de tener contacto con el tacho de basura me parece algo espantoso. Teniendo en cuenta que hoy en día debemos conservar la higiene de una manera más rigurosa y responsable, este tacho de basura automático es la solución para evitar manipular la basura dentro del hogar. La tapa cuenta con un sensor de proximidad que se abre al acercarnos y se va a cerrar automáticamente cuando nos alejamos. Tiene una capacidad de 15 litros y se puede abrir de forma manual con el botón touch al frente. Y otra forma de abrirlo es haciendo una leve presión sobre la parte frontal. Lo puedes usar con bolsas de residuo de hasta 50 x 70, mide 34 cm, es de plástico reforzado y funciona con las pilas doblea. Para conseguir este tacho de basura inteligente, podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp o visitar nuestra página web. También te invito a que nos sigas en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ninguna oportunidad. Si te gustó este video, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!